Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Argentina se sumará a China, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea en la búsqueda de acuerdos por la crisis de Venezuela. En una fuerte movida diplomática tendiente a lograr una solución pacífica de la crisis de Venezuela por la vía del diálogo, el gobierno enviará la semana que viene a Bruselas a una comitiva para sumarse a una convocatoria de la Unión Europea junto con China, Rusia y Estados Unidos. La idea central de este viaje es que Argentina participe en el denominado Grupo Contacto que crearon los europeos para dar con una salida a la situación venezolana en lo inmediato. Según pudo saber Infobay, el canciller Felipe Sola o su jefe de gabinete, Guillermo Chávez podrían sumarse a la reunión en Bélgica. Es que Sola se reunió esta mañana con Enrique Iglesias, asesor especial de la Unión Europea para Venezuela, y por la tarde dialogó por teléfono con el alto representante de la UE para las relaciones exteriores, José Borrell. Con ambos se habló sobre las posibilidades de dar una solución democrática frente a la crisis política, económica e institucional que se vive con el régimen de Nicolás Maduro. Iglesias es representante del Grupo Internacional de Contacto y se encuentra de gira por el continente americano. En la charla con Sola, avaló la postura y el firme compromiso que tiene el gobierno argentino para dar solución a la crítica situación que viven los venezolanos y que está siendo planteada también entre los países sudamericanos que integran el Grupo de Lima. En tanto, Borrell invitó a Sola a la reunión del Grupo Contacto y coincidió en acercar posiciones entre Europa y América Latina que encaminen la crisis de Venezuela en una salida pacífica y democrática. A la reunión de Bruselas del 3 de marzo asistirán representantes de la Unión Europea, Estados Unidos y China, Rusia y de otras naciones sudamericanas como Perú y Panamá. Se trata de una fuerte movida internacional ya que es una apuesta importante de la diplomacia europea por reunir a actores que estaban enfrentados hasta ahora por la crisis de Venezuela, como son los casos de China y Rusia con Estados Unidos. También en la Cancillería evaluaron ante Infobae que la invitación de Borrell a Sola es la cristalización de que la política de Alberto Fernández a favor del diálogo y no generar injerencia en la política interna de Venezuela era el camino indicado. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber que piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. ¡Gracias!